Oh, yeah, B-A-L-A-M, Juana Guerrero en la casa Además de repetida de las grandes ligas Porque no puedes aquí ni siquiera con tu vida Yo vengo desde abajo y ya voy de su vida Porque en el libro de las maravillas yo gano aquí enseguida En serio, para que entiendas, vengo desde abajo Como los libros de Harry Potter que ganaron muchos fajos Para que entiendas porque nadie quería votar por ellos Pero ahora todos los compran y por ello yo los leo Desde esos libros se ve que se ha estudiado la biblioteca de Taxco Pero créeme que con esas líneas tan baratas nunca me complasco No hablas de libros de Harry Potter y que han ganado fajos Pero a la verdadera gente intelectual eso nos da asco Así que lo entiendes que no eres nada, no eres nadie Soy un álip, vengo de otra galaxia Así que podría rapear de la noche a la mañana Tú eres un libro con bastantes fallas, Constitución Mexicana En serio, vienes hablando mucho y demás No entiendo lo que dices y tampoco sé que eres tan capaz Porque sabes que yo aquí me vengo a deslumbrar Me voy en el camino del mago Dios Para poder a la victoria alcanzar Para encontrar lo que yo andaba buscando Es la victoria que me espera al final hoy mirando Para que entiendas lentamente Yo vengo batallando y no hay libro que me pare La lectura la voy dando Son tres entradas, deberías de retirarte si te crees valiente Porque hasta los valientes tienen miedo cuando ven a un gran oponente Así que hijo de puta, sabes que se entiende que soy la Biblia Es lo más hijo de puta que podrás tener enfrente Donde todos mientes, donde estamos bien Así que te lo explico en una línea Creo que no vas a entender Yo te puedo hablar del Kamasutra con la Supra Escuchando Jalil Supa Pero tú eres tan puta, 50 sombras de Grey En serio amigo, la Biblia claro que no es correcta Es como la gente que va a la iglesia Nadie es perfecta Todos la leemos por los defectos que tenemos Buscamos esa gloria y de ella nos llenamos entero Me dices que hablas de Kamasutra Si se nota que nos fallas y la cama se rompe en otra Porque en serio amigo, vienes pensando que vas a ganar Pero no das la talla porque no vas a conectar ni un gal Tiempo, anda un aplauso para esto